¡Espera! ¡Policía de Nueva York! ¡Es todo tuyo, Edward! ¡Alto significa detente! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¿Bueno? ¡Ya voy! ¡Con la novedad que ahora llueven negros! ¡Oh, no! ¿Ves esto? ¡Policía de Nueva York! ¡Significa que te haré pedazos el orgullo! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ah, sí! ¡Pues cuando llegue también lo arrestaré! ¿Por qué traes juguetitos, eh? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? No, ya viene. Viene porque fallé y me aniquilará también. ¿Ah, sí? Pues ya hiciste que todo mundo se molestara contigo. Tú no entiendes. ¡Tu mundo se acabará! ¿Quién rayos eres? ¡Oye! ¡Cuidado con la orilla! ¡Cuidado con la orilla! ¡Espera! Bajaremos y platicaremos y arreglaremos tus ojos. ¡No te preocupes por eso! ¡Oye, espera un momento! ¡No, no, no!